...que diseñó, que usaron las modelos en sus desfiles y esta es la selección. 200 pares de zapatos raros, extraños, diferentes, locos, locos como es ella, ¿no? Bueno, todos estos zapatos fueron mostrados, muchos en sus desfiles. Ella fue una de las primeras en utilizar cristales Swarovski, aquí vemos esos tacazos. También quiso mostrar estas super botas de Louis Vuitton, que usó alguna vez en uno de sus desfiles, con ese taco aguja impresionante y esas plataformas. Hay toda una sección dedicada especialmente a los zapatos de plástico, convengamos que ella es la que volvió a ponerlos de moda, la que insistió y en la década del 90 reaparecieron. Todos estos diseños super extravagantes, allí está Vivian Westwood, la diseñadora, con toda su locura, ¿no? Su pelo amarillo, esa forma de vestirse rebelde, esta mujer que permanentemente llama la atención. Aquí vemos, por ejemplo, estas botas que a lo mejor hoy pueden ser como normales a nuestros ojos, pero sin embargo, ella las usó hace ya muchos años y logró sorprender. También hay fotografías muy especiales. Mirá, guau, ¿eh? Sí, me vas a decir. Zapatos raros, ¿eh? Raros, raros, con muchos tacos y diferentes, ¿no? Vivian Westwood, una rebelde, extravagante y amada mujer del mundo de la moda. Muy bien, Necky Galotti, muchas gracias.